No me llaman, ¿le llamo yo? ¿Cómo Mika? Tú lo que tienes, algún lío en la cabeza que no veas. Suponiendo que en algún momento consigáis hablar, ¿después de eso qué? No lo sé. Llámalo. Y esta vez a ti te hace falta algo más real. ¿Cuándo nos veremos? Espero que pronto. ¿Me llamas tú? Adiós. Adiós. Lejos de ti, el miércoles a las 10.40 en Telecinco.